Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les traigo un tutorial de cómo hacer un transformador casero. Bueno, en este caso vamos a realizar un transformador de entrada de 110 y 220 voltios a 12 voltios. Claro que hay que mencionar que podemos obtener diferentes tipos de entradas y también podemos tener múltiples salidas. Solo tenemos que tener en cuenta los cálculos a realizar el número de vueltas que tenemos que dar por voltio. En cada bobina, para obtener esa relación de transformación. Por ejemplo, en el caso de que queramos tener múltiples salidas, pues tenemos que sacar un nodo y tenemos que seguir enrollando. Y ahí se vuelve un masacroto nodo. Así es que tenemos esos diferentes tipos de transformación. Los cálculos los voy a dejar en la descripción. Voy a hacer otro video explicando cómo hacer esos cálculos. Y a continuación voy a dejarle los materiales que necesitamos para este tutorial. ¡Gracias! A continuación les mostraré... Las piezas del carrete ya cortadas están hechas de cartón paja, decidimos hacerlos de doble pieza para así mejorar la rigidez de la estructura. Decidimos hacerlos en cartón paja, ya que en el caso de los carretes comerciales de plástico, que son en el caso de 3.2 cm, en el caso de las distancias del núcleo de cada chapa. Vienen de 3.2 cm, el cual en el transformador que vamos a utilizar, es de 3.2 cm, y esa es la razón que decidimos hacer nuestro propio carrete. Claro, respetando ciertas medidas que necesitamos obtener, por ejemplo en el eje X podríamos decir, es de 3.2 cm como ya sabemos, y en el eje Y, en el caso de esta altura, sería de 2.2 cm. Y la altura del carrete podemos decir, respetando la longitud que hay de aquí a acá, para así tener un óptimo acoplamiento de cada chapa. Otra cosa que se recomienda es que se pinte cada pieza en laca o en una pintura que sea a base de aceite, esto es ya para protegerlos de cuestiones de humedad. Aquí ya tenemos el carrete previamente armado y pintado. Ahora vamos a proceder a eso, a embobinar. Bueno, aquí vamos a embobinar como primer paso el de alta tensión, ya que es el que tiene mayor número de vueltas y el que tiene menor diámetro. Una cosa que recomiendo es que rellenen este orificio, ya que cuando vamos enrollando, templamos mucho el hilo y podemos deformar esto, el carrete. Entonces, para que le dé mayor dureza mientras vamos enrollando. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que les recomiendo, cuando lleven un cierto número de vueltas, vayan marcando, pueden marcarlo con una cinta de mascarar o una cinta de tiro. Y le marcan el número de vueltas que llevan. Por ejemplo, en mi caso voy a marcarlos cada 100 vueltas. Entonces, cuando lleve acá 100 vueltas, pues le pego una cinta ahí. Entonces, en el caso, cuando perdamos las cuentas, la cuenta de número de vueltas que llevemos, solamente regresarnos y no nos regresaríamos tanto. Aquí ya tenemos terminado el embodinado de alta tensión. Acá tenemos una entrada de 120 y 220 voltios. Para obtener la entrada de 120 voltios, como decía anteriormente, se hizo un total de 715 vueltas. Ahí se lijo, se soldó este cable. Ahora voy así, obtener un nodo y obtener la entrada de 120 voltios. Posteriormente, se continuó enrollando hasta obtener un total de 1311 vueltas y así obtener la entrada de 220 voltios. Todo esto es en un solo devanado. No se hizo ningún corte, solamente se sacó un nodo para obtener la entrada de 120 voltios y 220 voltios. Bueno, aquí, otra cosa a mencionar, es que hacemos los orificios pegados al carrete, para que sí sea más fácil de distribuir y no ocupe tanto espacio al enrollar. Bueno, aquí ya ha terminado el embodinado de alta tensión, procederemos a cubrir muy bien con cinta de enmascarar y papel parafinado. Y así yo tener un buen aislamiento y continuar con el de baja tensión. El procedimiento para hacer el de baja tensión sería lo mismo. Se enrolla hasta obtener un cierto número de vueltas para sacar una salida de 12 voltios y la otra de 24 voltios. Aquí ya tenemos la parte del embodinado cubierto con papel parafinado y ya tenemos las múltiples entradas y salidas. Ahí lo que ahora procedemos es colocar las chapas, tenemos que colocarlas de forma perpendicular al carrete e ir intercalándolas una sobre la otra y procurar no soltarnos. Cada una tiene que ir intercalada sobre la otra y meter el número de chapas posibles hasta que quede una forma bien apretada. Bueno, aquí nos va a quedar unos espacios, esos espacios van a ir unas I, es ahí que viene cuando compramos las chapas, entonces aquí le pongo estos diferentes tomas de cómo quedan estos espacios. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar esas I, ojalá nos podemos apoyar esto martillándolo para hacer encajar bien las I y ahí sí nos queda una forma bien sólida lo que es el núcleo. Una vez ajustado todo, pues lo que tenemos que hacer es ya atornillar estos espacios, los huecos que vienen en las chapas y ahí ya podemos aplicar los nuestros niños para que quede más robusto el transformador. Y ahí procedemos a cubrirlo y ahí ya tendríamos nuestro transformador y eso sería todo. Solamente tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado a la hora de embobinar, tenemos que tener como recomendaciones, es tener mucha paciencia y saber enrollar bien esos embobinados para que sí nos quepa el número de vueltas respecto al cálculo que hacemos. Eso sería todo en el tutorial, entonces cualquier duda la resolveré en los comentarios, entonces nos veremos en el próximo video.